El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, cumple 90 años de su fundación. Nació con el objetivo de financiar obras con dimensión social, escuelas, hospitales, carreteras, terminales portuarias y más. Banobras fue el primer banco de desarrollo en México. Fue fundado hace 90 años, en 1933. En ese entonces, México pasaba por un momento complicado post-revolucionario. También había sido impactado por la gran depresión en Estados Unidos y el impacto que había tenido en la crisis financiera internacional. Actualmente, maneja una cartera crediticia histórica. En niveles históricos, 486 mil millones de pesos. En el periodo 2018-2022, es decir, la acumulación de créditos. El 48% para estados, el 28% para proyectos y el 24% para el sector público federal retrata las prioridades nacionales. Hoy en día, Banobras continúa acompañando de manera desistiva el desarrollo de nuestro país. Desde hace cuatro años, apuntala el desarrollo a través de infraestructura con el financiamiento en estados del sur sureste, Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, Oaxaca y Nuevo León. Hemos retomado la visión social del banco, algo que se perdió en algunos momentos en estos 90 años. Y hoy en día, todos podemos ser testigos que todos los recursos de Banobras que se han utilizado son para mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos, para los que más lo necesitan, en donde más se necesita. Este año, el banco destinará 100 millones de pesos para proyectos prioritarios. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz. Gracias. Gracias.